El repujado en aluminio es una técnica que aprendí desde hace tres años. Mi trabajo es meramente en arte sacro. Me gustaría hacer videos tutoriales y compartirlos, pero antes necesito de su apoyo. Pueden suscribirse a mi canal y comentar para así saber que cuento con todos ustedes. Ayúdenme a crecer. Se los agradecería de corazón.